este jardincito es aquí para hacerle como un redondelito buenas, para hacerle un redondelito bien maestro, buenas que quería don? para agregar una monedita una monedita, una monedita pasa adelante don y esto pues maestro ¿alguien lo conoce? no, no lo conoce tenga cuidado muchacho agarra de la mano soy ciego y no me mira y de donde es usted? de la por, te fijes y que ando haciendo aquí tan lejos? ya lo va a morder la chucha muchacho que va a comprar con la monedita yo puro señor lo miraba pero usted está joven vea si ¿cuántos años tiene usted? 10 10 años tiene si está chiquito igual que igual que a la edad del colocho le da del guibu le da del cayú y que ando haciendo aquí tan lejos? porque el tempi que está lejos de aquí usted a pedir monedita a pedir monedita ya le diste vos ya le diste espérale muchacho ¿y para qué le irá a ocupar el nido? ¿cómo dice? para que la va a ocupar para que la va a ocupar para que ocupa las monedas muchacho tome aquí le voy a comprar para que la ocupa para que la ocupa para que la ocupa para que la ocupa el dinerito que pide para comprar comida como que comida aquí le podemos dar comida aquí le podemos dar comida si quieres frijolitos con tortillas ya pues no pase delante agarralo pobrecito muchacho hay que darle de comer cuidado cuidado ahí donde va a parar pobrecito es el niño ay no pero ingrata la mamá lo han mandado lo han mandado solito sí pobrecito no sé la mamá vamos a darle de comer ¿dónde? vente muchacho ay no vamos a darle de comer ¿y usted cómo se llama muchacho? nunca lo había visto por aquí Walter Walter se llaman ah no hombre mire ¿y usted tiene papá? no ¿no tiene? no ¿no tiene hermanos mayores? tampoco ¿usted es único? sí hombre ¿y su mamá está viva? sí ella lo manda a pedir moneditas está enferma también está enferma sí ¿qué tiene su mamá usted? calla chucha ¿qué tiene su mamá niño? tiene azúcar azúcar tiene pues la pobrecita ¿y sabe cuántos años tiene su mamá? no no sabe ¿pero todavía está algo joven o ancianita ya? algo joven algo joven sí ah pues sí ojalá que que no le vaya a hacer daño la comida muchacho porque dejamos de comer porque a veces desde qué hora no come usted desde ayer le va a hacer daño quizá a ustedes y a veces come a veces que no pobrecito este niño mire ¿desde cuándo es usted así cieguito? ¿desde que nací? ¿desde que nació? ¿desde que nací? pobrecito mire vamos a comer un poquito de comida pobre el niño sí hay que darle porque pobrecito mire aquí nosotros somos pobres pero que sea frijolito ¿cómo se llama? tortillita con queso oiga tortillita con queso entonces desde que nació usted seguido y ya tiene 10 años dice y se llama walter y hablando de walter y el huevo no está yo creo que allá arriba anda jugando como había hecho un jugo de este carro vaya niño como si una tortillita ahora está jugando de carro pobrecita ah pues si, allá arriba anda entonces jugando si como allá tiene la caseta de la que voy a hacer le ha puesto un timón y le ha puesto un este hasta un volado de esos un escape y le ha puesto y ahí está sentado y anda con el colón y tiene este estilo que le pasó, ya le hizo daño a la comida niña hasta aquí se dio la tripa si contento hasta aquí ya le dieron comidita al escotillo este tiene que andar pidiendo para la mamá que está enfermo si hombre que le pasó niña y ella jajaja y y que le causa gracia muchacho este muchacho le veo algo conocido ustedes ya lo habían visto yo no no si yo vez conocido lo veo me senso que lo hace le vamos que un poquito de agua o sí agüita del tempiz que es usted pues muchachos después no le mordió la chucha yo pensé que le iba a morder pero no desconocidas las muerdes muchachos para que no le haga daño la comidita no sé sólo que me ha conocido alguna vez creo que lo he visto pero no me acuerdo más que que llama walter igual que el vivo bueno como hay siete caras conocidos y de torne y ahora sí ¿Qué le da risa? ¿Qué le da risa, dígame? Y está riendo, se está llorando ¿Qué? Está un loquito este muchacho ¿Qué le pasa, niña? Le daño la comida a este niño Uy, ya le cae el bastón al pobre hipotija ¿Qué pasa, muchacho? Un saco ¡Sorpresa! ¡Madre ybo! ¡Cómo lo odio este güibu era! ¡Está bien ganado, güibu! ¡Ey, el güibu, mami! ¡El güibu era, mire, ve! ¡Sí, lo bajó! ¡Mamá! El güibu... ¡Inventado, güibu! ¡Ey, güibu! ¡Sí, sí, sí! ¡Con razones me hacía conocido este güibu! ¡Ay, Dios! ¡Muerto diámbres! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, sí, sí! ¡Chocala, güibu! ¡Ey, me llegó ese toque, güibu! ¡Sí, sí! ¡Me engañaste a mí, engañaste a todos, güibu! ¡Sos un buen actor! ¡Sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Este güibu es el comio de choto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Al estilo güibu salgado! ¡Ja, ja, 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 ja!